El tema de hoy es la repetición y la diferencia. No se repite nunca lo mismo. Se repite diferencia. Pero para hablar de la repetición no podemos dejar de hablar del inconsciente. ¿Eh? Tanto que algunos autores afirman que el inconsciente es la repetición. Entonces vamos a considerar el inconsciente, como toda la teoría lo dice, en una primera tópica y en una segunda tópica. La primera tópica va a ser un inconsciente estructurado como un lenguaje, que quiere decir que tiene la estructura de un lenguaje. Que es estructural. Y después tenemos otro inconsciente que es una fuerza vital que nos va a empujar en todas las acciones que realicemos en la vida. Y que ese inconsciente va a ser un inconsciente pulsional. Una fuerza, una energía que nos va a impulsar en todos los actos de nuestra vida. Entonces, si nos preguntamos qué es lo que repite un individuo, podemos decir que lo que repite es algo que ya ha vivido. Repite lo que ya ha vivido. Es decir, que hay marcas que se van instalando en el aparato psíquico desde una temprana edad y que quedan como heridas, abiertas para toda la vida. Que pulsan y tanto. Tratan de salir a través del inconsciente estructurado con el lenguaje que tiene una combinatoria o una articulación con la conciencia. Y ahí vamos a tener un tipo de repetición. La repetición en la conciencia que llega a la conciencia va a ser la rememoración. O sea, el recuerdo. Yo repito, pero en la conciencia tengo recuerdos de aquello que vuelve de nuevo a la conciencia. Y por otro lado, tengo también en este primer inconsciente que les he descrito, es decir, articulado con la palabra, el inconsciente que habla, tengo otra repetición. Que es la repetición de cosas como placenteras. Son repeticiones que no son patológicas. Algunos autores las llaman repeticiones sanas. Y están convocadas por este primer aparato psíquico. Que está regido por el principio del placer. El aparato primero que inventa Freud es un aparato formado por tres instancias, que son el inconsciente, el preconsciente y la conciencia. Que se articulan, hacen un nudo entre ellas. No hay una cosa suelta por un lado y otra por el otro. En esa articulación va a tener una concatenación con la palabra. En tanto, la conciencia me va a permitir entender lo que yo les estoy diciendo. Ustedes me van a entender. Esa es la conciencia. Por otro lado está que hay representaciones de esas cosas que se repiten en la conciencia como actos. Que no son, insisto, no son dolorosos. Son actos placenteros. Repito cosas en la historia de mi vida. ¿Y qué es lo que repito? Repito lo que ya pasó. Repito lo que ha sido vivido por mí. Cada cosa vivida por mí ha dejado una marca que es indeleble y que siempre va a resurgir. Repito lo que va a resurgir va a resurgir de esta manera, a través del recuerdo o a través de los actos, de esta manera como beneficiosa, de esta manera benéfica. Porque después vamos a ver otro tipo de repetición. Que va a ser una repetición dolorosa. Va a ser una repetición que va a tener que ver con lo traumático. ¿Qué es lo traumático? Lo traumático va a ser todo aquel acontecimiento que entra en la vida de un sujeto donde va a desbordar el yo. Es decir, es tan grande el vértigo, es tan grande la intensidad de lo que me ha pasado, que mi yo, débil y todavía sin terminar de formarse en la niñez, va a recibir una herida. Es decir, va a ser sobrepasado por esa emoción violenta que he sufrido. Generalmente esto va a estar relacionado, ya no con el placer, sino más bien trauma, dolor. Entonces, vamos a tener otro tipo de repetición que sería repetición con esta cuestión traumática. ¿Cómo es? ¿Qué pasa con el trauma? Que me parece que es lo más importante de la charla de hoy. Porque después, las repeticiones placenteras no tenemos por qué preocuparnos, ¿no? De todas maneras, la repetición, como dije al principio, el inconsciente es la repetición. La repetición va a ser lo que nos va a ir armando, en el sentido de que nuestra persona, nuestra personalidad está cimentada a base, en base a esas repeticiones. Nuestro yo va a ser como un acúmulo de esas repeticiones. Voy a cambiar con el tiempo. ¿Puedo pensar la repetición como un modelo de aprendizaje, entonces? Como un modelo de formación más que de aprendizaje, de formación del yo. Mi persona se va a formar, o mi personalidad, digamos, de alguna manera, se va a formar en base a esas repeticiones que van dejando marca en mí. Y además, yo voy cambiando en cada una de esas repeticiones porque no voy a repetir lo mismo. Cada vez que repito, va a haber una diferencia. Entonces, repito, pero con diferencia. ¿Y por qué va a haber diferencia? Y porque somos temporales, ¿no? Entonces, el tiempo, hay una usura del tiempo. El tiempo se mete en nosotros y ya la órbita A no es igual que la Tierra girando en la órbita B, aunque sea el mismo planeta. Entonces, yo me voy a ir formando y voy a ir cambiando. Sí, voy a ir cambiando. Pero algo en mí va a decir, ese soy yo. Y lo voy a encontrar a ese yo, ese soy yo, en cada una de mis repeticiones. Que si bien van a ser diferentes, voy a reconocer en ellas siempre lo mismo. Entonces, estas repeticiones que son por un pasaje traumático de la vida, que ha dejado una herida, no es una herida que se cierra, cicatriza y ya está, quedó la marca de una cicatriz. No. Es una herida viva. Es una herida que late, es una herida que siempre bate a querer estar abierta, ¿sí? Entonces, ahí se genera este tipo de repetición, que es una repetición que está más en relación con el dolor, ¿no? O con esa cosa que me sorbere pasa, que mi yo todavía constituyéndose es débil y no puede absorber, ¿eh? Entonces, me desborda y el yo está anonadado por la sorpresa y está anonadado por esta cuestión que yo no tengo representación y que sin embargo me está pasando. Entonces, en esta repetición traumática ya estamos viendo de que es como una emoción violenta, vertiginosa, violenta, inmensa, ¿eh? Y esta emoción no puede ser digerida por el yo. Es decir, que el yo no le puede poner ninguna representación. Entonces, queda esa emoción o esa energía libre, ¿eh? Como una bola de fuego que siempre va a insistir por quemar y perforar al yo para que salga en un acto compulsivo, ¿eh? Entonces, tenemos la compulsión a la repetición ahí, que va a dar, sí, estructuras clínicas, ¿eh? Él tiene que ver con las adicciones, tiene que ver con los juegos, tiene que ver con lo que se repite incesantemente en mí y que me hace daño o me perturba la vida, ¿eh? Que son entidades ya psicopatológicas. También está el trastorno obsesivo compulsivo, que es otra compulsión como esta, ¿eh? Son repeticiones que se dan en distintas estructuras, en la drogadicción, que repite, repite y no puede dejar de repetir, siempre lo mismo, ¿eh? Está en todo tipo de adicciones. También está en la neurosis obsesiva, en este TOC, que ahora es, ¿no? Actos compulsivos a repetición. Adelante. Buenas tardes. Entonces, tenemos que es la emoción violenta, entonces el yo no la puede digerir, no le puede poner una representación. Una representación es no poder nombrarla. El yo, por el exceso del trauma tan fuerte, está anonadado. Entonces, no le puede dar un nombre a eso. Esa energía va a quedar ahí flotando y cada vez, como una levadura efervescente, se genera en la niñez y explota en la edad adulta a través de esos actos compulsivos, ¿eh? Dando entidades que hay que tratar, que son psicopatológicas. Entonces, como vimos que el trauma, entonces, no entra en lo simbólico. Lo simbólico, es decir, simbólico es la posibilidad de ponerle un nombre a la cosa, ¿no? No se la puede nombrar. Queda ahí sin nombre, sin representación. Que pueda uno nombrarla y hablar de ello. ¿No? Queda ahí en ese magma, esa emoción, esa energía libre. Pero esa energía libre que se suscitó en el momento traumático, que no es un solo momento, porque puede haber microtraumas. No quiere decir que pasó una vez y que nunca más, sino que puede haber microtraumas. Es decir, en el tiempo se repite y en el tiempo vuelve el maltrato y en el tiempo vuelve el abuso sexual y en el tiempo vuelve, bueno, el abandono de los padres. ¿No? Se repite en el tiempo. Cae en un vacío de palabras, cae en un agujero. ¿No? No, 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 no se puede. El yo no la puede nombrar. Está anonadado. Está, está, que está inmaduro. No la puede nombrar. Entonces, tiene un arbus y el yo. Va a crear, frente a esa cosa traumática, por debajo un escenario donde se va a desarrollar una escena que va a acompañar como representación a lo que no tuvo representación, el yo le va a poner una representación, que van a hacer imágenes, monta una escena. Esas representaciones imaginarias que van a ir a taponar el agujero ese que dejó, ese trauma que no pudo ser nombrado, esas representaciones van a constituir lo que en psicoanálisis se llama el fantasma. Entonces, el fantasma, esa escena que yo imagino que pasó cuando pasó mi trauma, un mecanismo que se desarrolló y se montó una escena, ese es el fantasma que me va a acompañar cada vez que algo me recuerde el trauma o que el trauma, la situación traumática se repite. Entonces, tenemos un trauma que no tiene representación y el yo le agrega una representación que es el fantasma, donde está toda la emoción condensada. Entonces, yo en esto que me pasa hoy tengo una emoción que no corresponde a esto que me pasa hoy, sino que corresponde a aquella escena traumática que el yo no pudo digerir y no pudo poner en palabras. Entonces, ese afecto, que a veces le llaman la emoción violenta, es un afecto. El afecto marca el cuerpo también, tiene relación con el cuerpo un afecto. Tengo, no sé, vergüenza y me pongo colorada, la vasodilatación. El cuerpo, el afecto, lo que afecta al cuerpo también es esa energía libre que no tuvo representación. Bueno, entonces, cada vez que se va a repetir algo en mi vida, ¿no? De parecido a aquel trauma o evocando a aquel trauma, porque no va a quedar estanco, como dije, con una herida suturada. Eso va a tener, va a ser una herida abierta que siempre va a volver. Es una compulsión a la repetición. Lo que empuja es la pulsión de muerte. De la misma manera que lo que empuja en la otra fase que les dije de que las repeticiones son sanas, que no hacen daño, son benéficas, son repeticiones placenteras, que corresponden al primer aparato psíquico de Freud, ¿no? Ligado a la palabra, ¿sí? ¿Me entienden? O más o menos. ¿Sí? Sí. ¿Eh? Sí. Este... ¿Pueden preguntar? Sí. Esas las buenas, las repeticiones que son saludables, que están enganchadas con el principio del placer, van a tener el nombre de diferencial que tienen las traumáticas. ¿Sí? Son dos maneras de repetir. Una repetición que, digamos, es sana, ligada al principio del placer, es ligada a la palabra, que sí tiene representación, que yo la puedo además contar. Viene el paciente y me dice, sí, esta depresión que tengo ahora la tuve hace tres años y hace cinco años y al mes siguiente las cuenta. ¿Eh? Entonces, está reprimida, primer inconsciente, reprimido, que vuelve a salir. Y ahí es el retorno de lo reprimido. Tengo algo que entró en mi aparato y que fue olvidado. O lo recuerdo a través de un recuerdo o sale de otra manera en los actos. Estos actos no son nocivos, son actos donde a través de las repeticiones yo voy armando la historia de mi vida o de mi personalidad o de mi manera de ser. Dos cosas se repiten en esta primera manera, donde es benéfico. Se repite la manera de amar y la manera de perder, de perder el amor. La manera de amar es decir que está regido por eros. La manera de amar, que es lo que une y en toda unión después va a haber separación. La manera de sufrir el dolor de una separación. Entonces, eso va a ser lo que se repite a través del recuerdo y a través de los actos de mi vida que no van a ser patológicos. ¿Eh? Que van a ser mi manera de amar, mi manera de olvidar, mi manera de separarme. ¿Sí? En cambio, en la otra manera de la repetición, donde dijimos que ya son como enfermas, ya son psicopatológicas. ¿Sí? Lo que se repite es esta cuestión del trauma. Una emoción violenta que me invade y que hace que yo tenga síntomas patológicos. Es decir, que haga una adicción, que haga una compulsión a la repetición, que repita siempre los fracasos en el colegio, que repita siempre los fracasos en el trabajo, que repita los fracasos en mis relaciones amorosas y ya me separé tres veces y no sé lo que me pasa que no puedo sostener una pareja. Bueno, todo eso va a estar regido por la pulsión de muerte. De la misma manera que lo otro que se daba en el inconsciente ligado a la palabra, digamos, estaba regido por la pulsión de vida. Entonces ya tenemos pulsión de vida que me manda a amar y a separarme de lo amado, ¿no? Pulsión de vida para seguir viviendo, porque si me fundo con el otro, me liquidé. Me liquidé en el sentido de que no soy yo, soy el otro. Estoy fundido en el otro. Entonces, hay amor y hay separación. Es un rombo. Un amor, una unión y una separación. ¿Sí? Eso hace que la vida siga funcionando, regida por este principio del placer y por la pulsión de vida. En cambio, la otra separación está regida por la pulsión de muerte. Esa masa que quedó amorfa, incandescente, violenta, rígida, que no quiere ser nombrada, que no quiere entrar en lo simbólico. Todo eso va a seguir como fermentándose, agrandándose a través de los años, porque generalmente los traumas son infantiles. Repito mi pasado, pero todo quedó grabado en la infancia. Entonces, en la infancia quedó grabado y después viene un periodo de latencia. Es decir, se durmió. El niño entró con las matemáticas, con los videojuegos, con esto, hizo inteligente, escribió poesía, fue al colegio, hizo deporte. Entonces, toda esa sexualidad infantil quedó adormecida. Pero resurge después cuando es adulto. Regido por la pulsión de muerte, resurge como actos compulsivos, como actos que son catalogados psicopatológicamente, que quiere decir que son tratables, que entran dentro de la patología, que son tratables. Entonces, dos maneras. Entonces, dijimos que además, hay una cuenta que hace, además de que esto, que no entra en lo simbólico, ¿no? Dijimos, es el magma. Además, las repeticiones tienen que tener como un agente fuera de mí, no un agente, un testigo de mí, que cuente. O soy yo mismo que digo, sí, ya hace tres años me pasó esto, que me pasa ahora, y siempre me pasa todos los años, y para estas fechas me pasa lo mismo. Cuenta. Además, hacen la cuenta. La repetición es también que se repite en el tiempo. ¿Sí? Si se repite en el tiempo, va a ser una repetición temporal, le llaman los libros. Repetición en el tiempo. ¿Eh? Y con otro que cuenta las repeticiones. O el paciente viene y me dice, hace tres años me pasó, hace cinco años me pasó, y me cuenta a mí. Me cuenta esas repeticiones. ¿Sí? Pero después hay otra manera donde no hay la cuenta, porque como no surgieron como síntomas, están ahí en esa efervescencia, en esa bola que quiere atravesar el yo, y hacerme un daño a través de una adicción, a través de una compulsión, eso no se cuenta, eso lo interpreta el psicoanalista. Entonces, el paciente cuenta, ¿no? Lo traumático que está enganchado a la palabra, que es el primer aparato, ¿no? Psíquico. Inconsciente, preconsciente, donde está la asociación libre, las palabras que ligan la energía libre a una palabra, ¿no? Y está la conciencia también. Entonces, ¿por dónde iba? Que me he perdido. Bueno, y entonces la otra manera, la otra manera regida por la pulsión de muerte, no cuenta, no sabe lo que le pasa. Es interpretable por el psicoanalista, que le dice, acá usted repitió ese fantasma, o esa representación que vino a tapar aquel agujero, ¿no? Donde fue en exceso el trauma, ¿no? Lo anonadó, lo dejó que no se dio cuenta de nada, ¿no? Entonces va a venir a repetirse la frase fantasmática, o aquel fantasma. Entonces tenemos la repetición temporal, que se puede contar en el tiempo, y tenemos la otra representación, que se llama repetición tópica del lugar, donde lo que se repite es el fantasma. Y el fantasma es todo lo que hizo mi yo para defenderse de esa bola de fuego, digamos, ¿no? Ponerle representaciones. Entonces imaginarizó una escena donde se jugaban. ¿Eh? Les digo una frase que dice el doctor Menaza acá todo el tiempo, que dice, yo no salgo a la calle, viene una paciente y dice, yo no salgo a la calle porque tengo miedo de ser violada. ¿No? Frase fantasmática. ¿De dónde sacó esa escena? Ya la tiene la escena. Tiene la escena de la violación, ¿no? Frente al trauma que es el inicio de la sexualidad en el adulto, ¿no? Pero tiene esa cosa traumática, ¿no? Que dice, se repite... Ah, sigo con la frase. Entonces el psicoanalista interpreta, lo que usted tiene es deseo de ser poseída. Al deseo de ser poseída, que andás a ver cómo funciona ahí, ¿no? A ese deseo lo recubrió, que es inconsciente, lo recubrió una frase que ella se armó en la imaginario, en la cabeza. ¿Eh? Entonces aparece esa frase ocultando lo que hay detrás de esa frase fantasmática, que es que hay un deseo sexual ahí. que está reprimido. Entonces, la represión juega para todo lo que tiene una representación, que es lo que se reprime. ¿Eh? Ahí está el inconsciente separado por una barra impermeable de pre-consciente conciencia. Esa barra impermeable es lo que se reprime. Reprimir quiere decir olvidar para siempre. Pero para siempre son mentiras, ¿eh? Porque la represión también tiene un automatismo de repetición. Es la represión y el retorno de lo reprimido. Porque lo que busca el inconsciente siempre es expresarse. ¿Eh? Siempre pugna por salir. Todos esos deseos que están abajo, subsumidos, no están muertos. No es que me pasó y se murió y nunca más. No, no. Me pasó. Y eso queda como historia viva. Es donde yo actualizo cada vez mi pasado. Entonces, mi pasado es actualizado en el presente. Pero del pasado traigo aquella emoción primera, ¿eh? Que en la repetición se irá modelando. Pero va a ser esa repetición la que me va a permitir decir soy ese, yo soy este. ¿Eh? Yo soy esta manera. Me encuentro en la repetición. Tanto es así que uno de los consejos que le damos a los psicoanalistas es esperar al paciente en la repetición. Un solo acto, una sola vez que pase, no significa nada. Es insignificante. ¿Eh? Tiene que volver a repetirse. ¿Eh? Y se repite eso que es algo para mí. ¿Eh? Entonces, ahí se funda, esa es la cuestión, ahí se arma lo que es un significante. Un significante es eso, es lo que significa para mí. No solamente es una palabra. Esto, para mí, es significante. ¿Eh? Este acto, esta aula, ¿eh? Para mí, es significante. Entonces, son también actos, no solamente palabras, los significantes. ¿Eh? Y la característica que tiene el significante es que también se repite. Un significante solo no significa nada. Las leyes del significante dicen que es un significante para otro, para otro, para otro. ¿Eh? Es decir, yo, para ti, soy algo que significo, pero tú eres para ella, y ella es para ella. ¿Eh? Y se va repitiendo esa cosa significante de que es algo para mí. ¿Eh? Y ahí me voy armando otra vez, ¿no? Todo, todo, toda mi historia personal se va armando con eso. Bueno, el fantasma ya vimos entonces lo que es, y ahora vemos lo que es un significante también, ¿no? Esto, es eso que significa para mí que también entra en la cuenta, se cuenta el significante. Un significante solo es un accidente, o es un acto aislado, o es un terremoto, por ejemplo, que lo tenemos que meter en el otro lado, de lo que todavía no se puede nombrar. Viene un terremoto en este momento y nos quedamos todos anonadados, ¿eh? Con esa emoción que es muy intensa y que mi yo no puede, no puede abarcar porque yo no tengo representación de que la tierra se mueve. Nunca me pasó, entonces me quedo anonadada, ¿eh? Entonces, eso que no tiene representación queda flotando ahí como una energía libre, que él siempre va a buscar una salida atravesándome yo y haciéndome hacer un acto compulsivo. Sí, y ese, perdón, y ese acto, cuando queda esa energía, por ahí, que tiende a salir, ¿ese acto siempre es negativo o puede ser que sea bueno para mí o es al contrario? No, ya dije, es negativo cuando está guiado por la pulsión de muerte que daña, que me detiene, ¿eh? En ese otro tipo de repetición de lo que no se puede nombrar. Pero si yo le pongo una palabra o si yo interpreto en análisis, si yo le pongo una palabra a eso que es esa compulsión, ya esa compulsión va cediendo y va pudiendo ser nombrada. Es decir, vamos a ir a investigar cuál fue el trauma infantil que lo dejó marcado para siempre, con una herida abierta que siempre vuelve a resurgir, ¿eh? Y que resurge en todos los actos de mi vida. No sé por qué me casé siete veces, no sé por qué fracaso en el estudio, no sé por qué cada vez que triunfo me viene la depresión, no sé por qué mis brotes depresivos se van repitiendo en el tiempo, ¿eh? Todo eso se debe a ese trauma exageradamente fuerte que sucedió en la infancia, donde el yo, que todavía es débil en la infancia, todavía no está formado, no pudo responder poniéndole una palabra. Quedó desmayado, anonadado. Sí. Bueno, yo he observado repeticiones, podría decirte, una persona que muere en un accidente de coche. Y después, años después, el hermano de esta persona muere, digamos, casi en el mismo sitio. Entonces, yo, es una persona que yo tengo bastante cariño, fue mi primera psicoanalista. Ella se mató en un accidente de coche, y entonces yo luego me enteré que su hermano se mató igual. Ella dejó una niña, el que cuidaba precisamente a su niña. Entonces, yo también he tenido cosas mías. Pero yo he sentido, viéndolo desde fuera, como que hay ahí algo que se repite, pues, porque esa emoción, bueno, supera, es traumática. O sea, yo vería ahí un trauma. Lo de tu psicoanalista fue un accidente, que ocurre una sola vez en la vida y que fue fatal. No hubo repetición. Ahora, hubo, escúchame, hubo repetición en el hermano. Desde ahí podés decir hubo repetición. Porque si la aislamos a ella, ella tuvo un accidente fatal y único. Una vez pasó, hay accidentes en la vida. Hay cosas que no se repiten. Ya, pero también los accidentes dicen que hay un... Yo he tenido repeticiones mías, ahora te preguntaré una mía. Pero es tan inconsciente que nos ocurra un accidente, que yo ahora me coja el metro y pueda tener un accidente. Es algo... Se dice que los accidentes de coche tienen un sentido emocional. Sí, bueno, porque el que maneja o el que conduce tiene inconsciente. Pero habría que ponerlo a asociar libremente. Habría que ponerlo en el diván al que tuvo el accidente. O sea, para ir a ver cuáles fueron sus deseos inconscientes o qué cosa pulsional lo llevó a la muerte. Ahora, yo digo, la primera vez que pasó a la señora con la muerte fue una cosa donde tú te planteas la repetición. Es por qué el hermano se muere del mismo accidente en el mismo lugar. Bueno, y el padre de la niña que dejó, es que también me llama la atención porque dejó una niña pequeña. Y es el tutor de la niña, no lo sé. Bueno, me ha dado... A mí he fantaseado. Podríamos decir, pobre niña, que se le muere la madre y se le muere su tutor. Eso es algo de alguien que yo he querido. Ahora voy a hablar yo de una niña. Yo me quedé embarazada y he tenido un aborto. Y entonces, después me ha pasado, tres años después, una situación que en el mismo día que yo tuve el aborto, murió una persona. Y esto no tiene mucho sentido, pero es como haberme encontrado con la muerte el mismo día que yo aborté. Y he sentido que podía haber habido una repetición que yo no buscara. O sea, es que es algo casi inconsciente. No sé por qué hice amistad con esa persona que luego murió. Sí. Con tres hiciste amistad. O sea, vamos a ver, mi aborto fue una cosa muy dolorosa. Pero lo que quiero decirte es que era algo que era interior, que me dolió, que no lo busqué yo, pero ahí hay una parte mía en todo esto, que no maneja mi conciencia, que maneja otra parte de mí. Como la que maneja los accidentes de coche. Claro. Esa es la parte inconsciente que todos tenemos, de la cual no sabemos nada, a menos que nos interpreten. ¿Sí? Hay cosas inconscientes. Y es conveniente que te interprete tu psicoanalista en la sesión. Claro. Por eso... Pero el que te puede decir que la muerte el mismo día, el que tú hagas una amistad con una persona, ¿qué voy a saber yo si esa persona va a morir en...? No, no, por supuesto que no es de la conciencia. La repetición nunca es de la conciencia. Es todo del inconsciente, ¿eh? Lo que estamos viendo hoy. Vale. Es todo inconsciente. A esas repeticiones de vida que tú has dicho, placenteras, de ese objeto amoroso, que luego te tienes que separar. Sí. ¿Cómo podría yo catalogar un aborto, un objeto de amor que te tienes que separar? Bueno, pero siempre pasa eso, ¿no? Es este... El objeto de amor que yo primero tuve fue el pecho materno. Y sin embargo, me lo sacaron. Lo perdí. Ahí se inscribe la primera huella. Con esa separación. Yo estaba dentro del vientre de mi madre. Y me separaron. Entonces, un acto de amor y después viene la separación. Porque si te quedás fundida y fusionada, uno de los dos debe morir, desaparecer. Son dos que hacen uno. ¿Sí? Entonces tiene que haber una separación para que sea uno y el otro. Y ahí se instala otro amor. ¿No? Se instala un verdadero amor a la persona, ¿no? Con sus cosas buenas, con sus cosas malas. El amor. ¿No? La tolerancia hacia el otro. La tolerancia de las diferencias. Que es lo que hace al amor. De todas maneras, estamos hablando de... No del azar. ¿Eh? Estamos hablando de una sobredeterminación inconsciente que hace que todos los actos de mi vida estén identificados de una manera. La tierra es la tierra. Norma es norma. Y ahí yo tengo, ¿no? Me identifico. Soy norma. Ahora, yo repito, ¿eh? Repito traumáticamente, ¿no? Pero en esas repeticiones también voy cambiando. Pero hay algo que se conserva. Yo soy esa que repite la misma historia con distintos disfraces. En distintas circunstancias. ¿Eh? Está. Ahora, lo demás que... Todo acontece en un psiquismo. Lo que pasa fuera del psiquismo ya es otra historieta. ¿No? Ya es... No, no, no puedo decir. Yo puedo decir de lo que pasa en un psiquismo, cuando ese psiquismo se deja interpretar, acepta un tratamiento, acepta poder cambiar algunas cosas, porque una interpretación, ¿sabés lo que es? Meter una palabra donde no había esa palabra. Sacar al fantasma, sacar toda esa cosa imaginaria que yo puse para tapar la falta de representación y poner una palabra coherente, una palabra que le pertenezca, que la haga suya, que sea significante, que sea algo para él. ¿Eh? Eso es la tarea del psicoanalista. ¿Sí? Entonces, este... ¿Por dónde vamos? Que íbamos que... Se necesitaba también contar, que haya repetición, que haya una cuenta, ¿no? Que puede ser el mismo, puede ser otra persona. Y habíamos dicho que las primeras repeticiones... Porque repetimos todo el día. El sol gira alrededor de la tierra continuamente. Yo como todos los días. Yo me lavo los dientes todos los días. Yo repito todos los... Somos repetición. ¿Eh? No hay innovaciones todos los días que me levanto y hago una cosa nueva. No hay un invento cotidiano. Es una repetición. ¿Eh? Bueno, esas repeticiones tienen nombre y apellido. Y hay repeticiones que no tienen nombre. ¿Eh? Las repeticiones que tienen nombre y apellido, bueno, pertenecen ya a un discurso donde está unido. La emoción o el afecto está unido con la palabra. Entonces yo la puedo nombrar. Hace tres meses me pasó esto. Hace cinco años me pasó lo mismo y yo lo cuento. ¿Eh? Pero hay otras cosas que no están ligadas o emociones muy fuertes o afectos. Emoción es un afecto que también toca el cuerpo. ¿Eh? Es un afecto que no tiene palabras. Entonces sale mal. Sale con síntomas. Sale con enfermedad. Sale con... ¿Eh? Con actos compulsivos. Es una repetición que está guiada por una pulsión que me lleva a lo inanimado a destruirme. A otra vez volver al principio antes de nacer. Que yo no era. ¿Eh? La pulsión de muerte me lleva ahí donde yo no voy a ser más si me muero. ¿No? Es como volver a lo inanimado del principio. La pulsión de muerte. En cambio, la pulsión de vida es el placer. Pero él lo describe muy bien porque toda la primera parte de su teoría está regida por el principio del placer. Que quiere decir que si hay una excitación muy grande la descargo para que esté en equilibrio y yo esté en paz. ¿No? Ese sería el principio del placer. Para que no haya picos. ¿Eh? Enseguida entra el nomeostasis. Ese es el primer aparato psíquico. Ese que está ligado a la palabra. Y después, como vio que había cosas que no podía solucionar, que no tenían nombre y apellido, ¿Eh? Se pone a escribir que hay una segunda tópica donde está el hombre lleno de pulsiones. hay un caldero de pulsiones en el hombre. Ese caldero de pulsiones tiene, si está analizado, vuelca esa pulsión ¿Eh? para ponerle en palabras y mandarla a hacer una cosa placentera. Pero, ¿ves? La función de la interpretación es tratar de ponerle palabras a esa emoción que se repite como se repite a través de esa escena imaginaria que creó para tapar el agujero ese de ese accidente traumático y severo y grave que lo hirió mucho. ¿Eh? Y lo dejó atontado. Y ese hecho traumático tan importante que la persona tiene necesidad de taparlo y crear un fantasma y siempre realmente es importante o puede suceder Si está vivo es importante porque te hace actuar Si está vivo si eso no está ligado si no está no, la cura sería ligar eso que no tiene palabra a una palabra empezar a ponerle nombre y apellido y poder contarlo ¿Sí? O sea que si no se puede contar Si no se puede contar eso en algún momento va a ir como creciendo y en el adulto va va a salir a través de actos compulsivos ¿No? Asesinos 40 puñalas un acto compulsivo ¿Eh? ¿De dónde salió eso? Y bueno si lo ponemos en el diván y lo hacemos asociar ¿Eh? Tardatremos de ir hasta ese momento donde sucedió esa cosa que desbordó al yo esa cosa que el yo no pudo ponerle palabras ¿Sí? Y ¿Qué hace que en un humano esté más presente en una pulsión que otra? La pulsión del muerto la pulsión de vida ¿Es por sus experiencias traumáticas o no? o por no sé o está también en la naturaleza que a lo cual hay maneras hay un montante que es distinto en cada uno ¿Eh? Hay un montante de energía que es diferente un quantum de energía que es diferente en cada uno de los individuos ¿Eh? hay algunos que tienen un quantum muy grande de energía no ligada y hay otros que hablan más que tienen la energía ligada ¿No ligada es ligada? A la palabra siempre digo ¿Eh? Cuando es no ligada se asocia a la pulsión cuando es no ligada es una energía que está libre y que tiene tendencia a salir a través de un acto compulsivo ¿Eh? sin palabras ese que mata y asesina no tiene palabras ¿No? en los juicios dicen emoción violenta los jueces dicen mató bajo emoción violenta acto compulsivo una emoción demasiado fuerte que lo invadió otra vez de nuevo acrecentada por los años porque ¿No? ese trauma fue creciendo fue esa bola de fuego fue creciendo Entonces yo interpreto que cuando está ligada la palabra significa que entonces sé lo que es Sí eso es lo que dije sabe el paciente sabe de sus síntomas sé lo que es y yo digo esto me pasó ya y me volvió a pasar y yo sé de esto el paciente habla y dice de sus síntomas en lo otro no sabe nada el que habla ahí es el psicoanalista que le dice con lo cual tampoco puede decir nada porque si no sabe nada no puede contar nada no es eso no no puede contar en el acto compulsivo no puede contar nada ya lo sufre lo sufre lo padece pero no no se puede contar no únicamente en psicoanálisis con interpretando 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 se puede llegar hasta esas escenas que son varias no es una sola escena traumática a los niños abusados no lo abusan una sola vez y nada más dos tres cuatro diez veces al chico que lo desamparan que lo abandonan no le pasó un abandono le pasaron varios abandonos hay una repetición ahí se puede contar eso cuando no se puede contar bueno se puede contar él no se da cuenta cuál es la emoción que es ¿no? se lo tiene que decir el psicoanalista el paciente habla de él habla pero después llega un momento en que el que tiene que hablar es el psicoanalista porque él no sabe es inconsciente ese teatro que se armó o esa escena ¿eh? fantasmática que es hermano pero el psicoanalista que tiene herramientas de trabajo idóneas que ha estudiado mucho y en el momento que ya lo sabe que ya tiene nombre desaparece y en el momento se transforma ya eso tiene un nombre ¿eh? y ya se transforma y ya se mete en un camino donde bueno es el camino de las transformaciones ¿no? no sé si va a desaparecer totalmente pero va a estar dominado ¿eh? tengo ganas puesto en palabras tengo ganas de matar pero no mato pero tengo ganas de matar ¿no? que eso suele pasar tengo ganas de matarte es mejor que ese pelén que le diga uno al otro te quiero matar ¿no? a que salga eso ¿no? pero también está ligado a esta cosa traumática ¿no? la compulsión tiene que haber una herida que no se roja ¿y la compulsión siempre es falta de palabras o a veces son las palabras que uno se pone equivocadas o sea se explica las cosas o sea o sea sí pero las palabras siempre son equivocadas ¿no? no hay palabra que abarque la cosa al hombre no hay una palabra ¿viste? hay una plurisemia de las palabras las palabras no significan una sola cosa también ¿no? entonces claro como tienen varios sentidos las palabras yo digo árbol puedo decir árbol de leva árbol del cerebro árbol del genealógico la palabra árbol tiene varios sentidos ¿eh? es plurisémica varios sentidos la palabra entonces una palabra y sí además ¿viste? las emociones se nombran siempre distorsionadas ¿no? porque hay una complejidad también esa emoción no es solamente de una sola cara también a veces hay dolor hay padecimiento hay este hay vértigo y también puede haber placer ¿sabes? también puede haber placer en el asesino en el acto compulsivo hay un placer también entonces ya está todo más complejizado pasa como con el amor el amor puro no lo hay es ambivalente es amor y odio juntos ¿no? a veces lo amo y por esto lo quiero odiar lo quiero matar ¿no? entonces no hay ahí se introduce la tolerancia tolerancia tolerar que el otro es tan humano como yo y a veces yo lo quiero matar pero otras veces él me debe querer matar a mí porque yo no me veo pero él me ve él me cuenta una otra 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 termina conociéndome ¿no? él me cuenta entonces no hay una perfección ni una pureza los sentimientos son todos ambivalentes están mezclados una micción lo mismo pasa con la pulsión por eso te decía ¿no? que hasta a veces hay placer no es solamente el odio no es solamente la pulsión de muerte a veces hay un placer en eso entonces las cosas se van complejizando bueno ¿alguna otra pregunta? bueno más o menos esto esto me pueden decir que que ¿cómo les cayó? a mí les cayó fuerte ¿cómo les cayó? a mí muy bien digerible ¿no? digerible quiere decir que le puedo poner palabras a esto ¿no? hay otra palabrita lo que no entra y seguimos un poco más con la teoría y perdónenme ¿no? pero voy a aludir a una frase que es este muy frecuente lo que he rechazado lo simbólico ahora se los explico reaparece en lo real es una frase entre comillas de un autor muy prestigioso que es Jacques Lacan ¿no? quiere decir lo que no se pudo poner en palabras es decir que no entró en el símbolo el símbolo es la palabra no es la cosa la cosa es esto pero esto es vaso ya es símbolo de esto de esta cosa bueno lo que no entra en lo simbólico como hablábamos de esa emoción violenta que no pudo el yo hacer nada con ella reaparece en la realidad en los actos de la vida del sujeto lo que no pudo entrar en lo simbólico y eso lleva un nombre que se llama forclusión reaparece después en los actos que es lo que decíamos de esa compulsión a la repetición guiada por la expulsión de muerte ¿no? bueno la gente que dice siempre me pasa cuando algo de la realidad nos choca y no le pudimos poner palabras o no le pudimos explicarlo como si esa situación se repitiera a esa persona se la repitiera vez tras vez la emoción ¿eh? la emoción el impacto el afecto la representación ya se la rebuscó para crear una escena a otra y darle algún ¿no? una cosa fantasmática un fantasma una sombra ¿no? bueno ¿qué hacemos? doctora preguntaba ¿cuándo era la próxima y el título? la próxima charla ahora vienen las vacaciones ¿no? el enero el primer el segundo lunes es el día 8 ¿y después de Reyes? ese justo es después de Reyes ¿y el otro? el otro es 15 bueno el 15 ¿el 15? vuelvense con el Reyes me entretengo con los regalitos ¿y qué título? ¿tienes alguna idea? vamos a hablar de las pulsiones ¿tienes alguna pregunta para hacerme? ¿o están apabullados? me quedé pensando en la cuestión si determina esa escena penosa del pasado además de todo lo que has dicho una determinada y única estructura o mezcla de estructuras por ejemplo a mí me viene ahora de la melancolía la melancolía en este país no se trata y se reconoce a no ser que te secoanalices son depresiones se ha vuelto a alguien se ha vuelto a una hora pequeña te han transmitido el duelo lo negro años y aprendes a ser un triste tu medicación y tal todo se arregla mentira entonces me parece que es importantísimo ¿no? que la gente tenga cada vez más culturas secoanalíticas aunque no se secoanalice ya lo decidirá o no pero es muy importante porque la melancolía no se ha muerto nadie y hay los mismos dos síntomas que es la depresión que si se ha muerto alguien o has prendido la casa en un desahucio o te has quedado a un paro digamos situaciones críticas o se quedan sin comer en la cama los melancólicos y se mueren eso se ve en el hospital pero sí yo creo que tienen que empezar a hablar un poquito de psicoanálisis en la población hablar de psicoanalisis darse cuenta que hay motivos motivos inconscientes que uno no es el rey de uno no es nada rey porque viste viene el inconsciente y te manda a hacer algo que vos ni sabés de lo que se trata ¿eh? que hay inconsciente del cual yo no sé no sé lo que es no sé qué me pasa lo que se trata de la paciente mire doctora no sé qué me pasa pero ya llevo siete veces divorciándome y no sé lo que me pasa fracasos en el amor y con ponerle palabras con poder explicar eso de otra manera claro es como domar la fiera la pulsión es como un salvaje una fiera te lleva a matar te lleva ¿no? y domarla domeñarla domarla atemperarla reconocerla bueno yo tengo dos dudas en plan en la cuestión del niño que sufre en su infancia en abandono y que nunca va a ser uno si no van a ser varios en plan como que ese abandono ya implica a una tercera persona ¿no? entonces ¿cómo que les lleva a esas personas ¿no? a ese abandono y tal como que son y que necesidad satisface la propia persona al repetir actos dolorosos constantemente la primera no te la puedo contestar porque no sé por qué el otro te abandona pero no es el impacto es la respuesta al impacto lo que importa ¿no? si yo me sobrepongo a ese abandono ahora si soy una abandónica toda la vida repitiendo aquel abandono ya estoy en una estructura enferma ¿no? ¿por qué me abandono? no sé porque la gente es así qué sé yo me abandono si mi yo responde bien a ese abandono y me defiendo ¿no? lo voy a olvidar lo voy a olvidar ya no va a ser una herida que está abierta que está abierta todo depende como uno reaccione al trauma y sí y sí al impacto no es la fuerza del impacto lo que es como yo mi yo si mi yo está formado y me hacen eso ¿no? al terremoto ¿no? unos se les destruye la casa y se ponen melancólicos y se ponen tristes y otros se ponen a construir la casa de nuevo entonces es como yo no importa la fuerza del impacto lo dice Freud ¿no? no importa como yo me defiendo del impacto o sea que ¿qué parece? el arquero ¿cómo se llama? acá el portero es la defensa del impacto así por ejemplo los soldados que vuelven de la guerra unos insomnio locura horrorosa espantosa y otros sonríen retaban a su familia y no pasa nada bueno todos los pacientes que tuvo Freud en 1914 que fue la primera guerra mundial todos los que fueron en la guerra volvieron sanos estaban psicoanalizados tenían otra defensa del yo frente al espanto no es frente al espanto que uno se anonada los que fueron a la guerra volvieron sanos sí los pacientes de Freud los pacientes de Freud que estaban en psicoanálisis fueron a la guerra y volvieron todos sanos vivos claro los que volvieron volvieron vivos claro no no pero sus pacientes volvieron volvieron todos enemigos que él dice que como frente a toda la muerte que se produjo él le llamaba la atención que de todos sus pacientes ese deseo de vida que habían construido su análisis de sobreponerse también a las circunstancias de la guerra que podrían haber muerto si pero más bien es una casualidad ¿no? resilencia no 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 eso hay un concepto ahora resilencia que es más antiguo que la naranjada pero lo han sacado ahora resilencia es la capacidad de reaccionar frente al impacto si estoy fuerte y tengo otras palabras en la cabeza no voy a quedarme en nada tengo defensa ¿no? el impacto lo voy a sufrir pero me voy a levantar es que las cosas no pasan por casualidad pasan siempre en resultados de un trabajo luego hay que interpretar cómo ha sucedido hay que reconstruir porque se ha producido ese resultado pero pero en una guerra más bien es cuestión de suerte ¿no? que no hayan muerto mayormente pienso ¿no? bueno si lo vemos desde el punto de vista optimista es una suerte claro bueno buenas tardes muchas gracias gracias la próxima el 15 de enero las funciones dejen el mail así les mandamos un recordatorio ¿tienen un papelito? ¿me llaman? se llega todo ¿usted es la primera vez que viene a la tarde? ¿le dejaré esto? ¿le pregunté? ¿la relación mental? sí ¿la relación mental? buenas noches cuando se dice sí gracias 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 gracias